...en la torturación, así son los antras, todos andan enfierados, bien empecherados, la gente al millón, listos para la acción, asesinos preparados para ejecutar a la orden del mayo, que cuidan la plaza, ellos no saben fallar, pues antes eran gafes de élite del gobierno, pero ahora son raza, las X en sus convoys, sus escoltas blindadas, pechera ajustada, granadas colgadas, bazookas bien alineadas, de frente al contrario, sin darles la espalda, pa' darles batalla. No, pa' la cultura, pa' la refresca ya, pa' la agua, pa' el tren, pa' lo que se vengaba ahí también. Oye, pa' la plebada del McDonald's, va, pa' la plebada del McDonald's, están bien perros en el boludo. Y el Piero Pizza. No fue de grapo, bueno, que yo sepa, no. Quiero que hoy, dijeron que hoy, quién sabe. Para la güera Rodríguez. Hola, a la güera Rodríguez. ¿De qué anda? Gracias, 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 gracias a todos, todos, gracias. Tómate cámara. Con la tuya.